Así es, digo, lástima que es en domingo, ¿verdad? Por los niños, ¿no? Que no pudieron. No, 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 pues el domingo es como que un poco más tranquilo, ¿no? Pues simplemente por eso. ¿Es complicado ser esposo de un artista? ¿De un actriz, te refieres? Sí. No, bueno, para mí no. No sé, a lo mejor para otros sí, como para otros puede ser muy complicado ser esposo de alguien que sea médico o algo así. Pero al principio, ¿cómo fue? ¿Alguien está comprando poco a poco porque pues ella trabajaba aquí? Nunca tuve absolutamente ningún problema, siempre respeté sus tiempos y absolutamente todo. O sea, no fue una cuestión de ni paulatina, ni de tiempos, ni de nada. Señor, justo en estos tiempos donde las relaciones ya duran uno, dos años, ¿cuál ha sido su fórmula para permanecer tantísimos años juntos? Pues yo simplemente, pues mira, no creo que sea una fórmula, es una cuestión nada más de respeto y de entender y de querer y estar, pues cuando ella no puede yo estoy, cuando yo no puedo ella está. O sea, es una cuestión de tiempos, de todo, ¿no? De ganas. Digo, y además es una, también una, ¿cómo podría yo llamarlo? De caracteres, ¿no? Digo, hay parejas que no se llevan bien, se casan. O parejas que se llevan perfectos, se casan y se odian al final. No sé, es una cuestión, yo creo que hasta de suerte, ¿no? ¿Cómo piensa festejar este triunfo, pues desde carrera, no, que ha tenido Chantal? Pues mira, no sé lo del festejo, no tengo la menor idea. Vendré, digo, la veré hoy, pero no creo que haya nada más por ser domingo, mañana se trabaja. ¿Un regalito ahí? Pues no sé qué clase de regalo, pero pues... ¿Quería un cuento último modelo? Yo creo que ella se lo puede comprar. Sí, pues ojalá, ojalá que sea para mí más bien, ¿no? ¿Un viaje más bien, no? ¿Eh? Yo creo que estaría bien un viaje. Pues mira, no sé, porque ella está trabajando, es muy complicado. Yo sí viajo, pero pues ella no me puede acompañar la gran mayoría de las veces ahorita, porque está trabajando y porque acaba de terminar una serie, ¿no? Como ustedes bien saben. ¿Qué le dirías el día de hoy a Chantal? Bueno, que muchas felicidades y que vengan muchos años más y mejores cosas y hay que ver todavía más para arriba, ¿no? Gracias. 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 Gracias.